Javier Bullón, que es un flipao, me ha comentado que ha escrito un guion superguapo basado en una novela. Según él dice que es el mejor guion que ha escrito en su vida. Yo creo que tiene razón. Y me la ha pasado y está bastante guay. Es cortito, tiene ochenta y pico páginas, pero bueno, yo me estoy encargando de darle más chicha. Pues sobre todo mucha comida. Es un morro fino, es un gocho. ¿Sabes estas bandejitas de plástico del sushi y así? Pues muchas de esas. Mujeres japonesas, desde a lo asiático.